Cuando en Cádiz no sonaba el calizo, le mandábamos bailar este ritmo Cuando en Cádiz no sonaba el calizo, inventamos un grupo pa' oírlo Con bajo, guitarra, clavivo, bailando en un ritmo sencillo Adobado también por percusión, yo con el Cádiz me lo flipo Calypso Hit, in Cádiz Town, lo hacemos in, igual que to' Calypso Hit, hazme el favor, que mira como suena mi pito Cuando empiezas a sonar Cádiz Soniax, a ti te apetece invitonias Y nosotros encantados aceptamos, aceptamos todo lo que es en cartonias Con bajo, guitarra, clavivo, bailando en un ritmo sencillo Adobado también por percusión, yo con el Cádiz me lo flipo Calypso Hit, in Cádiz Town, lo hacemos in, igual que to' Calypso Hit, hazme el favor, que mira como suena mi pito Cuando Cádiz nos sonaba el calizo, demandábamos bailar este ritmo Cuando Cádiz nos sonaba el calizo, inventamos un grupo pa' oírlo Con bajo, guitarra, clavivo, hilando en un ritmo sencillo Adobado también por percusión, yo con el Cádiz me lo flipo Calypso Hit, in Cádiz Town, la hacemos in, igual que to' Calypso Hit, arme el favor, que mira como suena mi pito Calypso Hit, in Cádiz Town, la hacemos in, igual que to' Gracias por ver el video.